Hola a todos, soy Focomero, esto es Focomero, que bien, estamos aquí un día más en la campaña de Nassurgi para un buen nombre de Warband, ya sabéis, hicimos la prueba en el último episodio de hacernos vasallos, lo que pasa es que creo que las respuestas que nos dio el señor de los Miosi estaba basada más bien en nuestra posición de mercenarios, y en resumen es que como somos mujer, va a ser imposible que nos dé un pseudo, porque claro, que van a pensar los demás, estamos rompiendo el curso natural de la vida, una mujer no puede tener aquí feudos, en fin, es la dificultad de ser mujer, que no la conocía por cierto, pensaba que era algo más light, pero hasta ese punto no sabía que llegaba, así que nada, la otra opción, ya os dije, era hacernos un clan nosotros, capitana, nos acercamos, mira, para que no me piense mal de mí, aunque no la lea, este que hace, siga campesinos, que cabrón, lo dicho, la otra opción era hacernos un clan nosotros, pero es que, ya os digo, tenemos la partida de Banelor, que somos reyes, y ya vemos como se da, que ya hemos tenido varias traiciones, también tenemos la opción en flores aún abierta de hacernos un reino, entonces, no quiero estar en todas las partidas gobernando, me va a parecer un poco caótico, de cara a disfrutar el juego, también gobernar es un poco estresante, y lo vimos en Back in Conquest, especialmente en mid-late game, cuando empiezan las traiciones, una caravana de Sakura, huirás, no huirás, así que nada, el caballería ahí abajo, abajo, donde están, ah, vale, un caballo sin jinete, bien, vale, los crudos aquí arriba, moveos, moveos, que aquí hay más altura, en comparación con nuestras tropas, mira, otro jinete más, pues eso va a intentar, no, 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 vale, bien, uuh, lo he matado en caída, genial, las bajas, son muy limitadas, muy difícil matar a alguien que se quede del caballo, porque el hitbox, es un poco complicado, vale, vale, ahora hay que quedar a todos, ya huyen, eran 4 matados, vale victoria victoria pues ahí se está vale salimos siguiente batalla vale dejamos o sea vamos a coger primero que fue hemos saqueado para encima no coger el drop sabes sería muy inteligente y un cuenco vale bueno capitán al fin nos he encontrado es si vamos a dejar un hueco libre para así para luego echarla es que hicimos limpieza en el grupo de compañeros quedan problemáticos y sigue es una de ellas hay que echar pero me interesa que esté dentro para echarla porque ahora oficialmente sigue en el grupo y esta gente bueno ha aumentado su relación digamos antes estaban hartos a las descontentos eso está bien es una buena decisión no quiero perder a los del grupo a que es el grupo principal que tenemos espera de que haga esta media si es buena para el grupo o no no sé si son aliados o enemigos creo que son neutrales creo estoy seguro si es que ya hemos ido muy para abajo bueno continuamos este castillo no tiene señor ahora que lo veo podríamos pillarlo podríamos no vamos a hacerlo se diera castillo vamos a arreglar las puertas ahora sí que tiene que cabrones vale aquí está ¿cómo está defendido ahora? pues ahora no lo sé señor millos y bla 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 que se haga de día no quiero combatir de noche ahí ¿cuántas tropas hay ahora tío? para que lo han concedido imagino que 30 más mínimo las mismas vale quedos aquí quedos aquí vamos a ir poquito a poco vale alto el fuego alto el fuego alto el fuego la infantería y la caballería a la carga ¿dónde están los enemigos? las ventanas vale fuego todos ¿ha muerto alguien? sí ha muerto uno vale avanzamos avanzamos infantería ahí arqueros ahí o sea caballería ahí y ahora arqueros fuego de excreción vamos a reventar las ventanas primero antes de entrar ahí está empiezan a caer ahora sí que caen un asedio con full arqueros casi a ver qué tal se da pasos está lleno de flechas se le ha dado doce muertos vale la mocha no ese lleva mosquete uff si me llega a dar me la lía vale aquí muchísima gente vale alto el fuego voy a tirar esa puerta abajo sigue pasando vale ahora ahí creo que ya disparéis eh arqueros caballería por la puerta portón 35% de fuerza 17% vale en cuanto caiga la puerta para atrás la infantería vale atras 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 vale todos muertos y faltan sonidos me da sensación de que no están atacando los proyectiles y si es que atacan pero hay demasiado combate aquí ahora vale vale a la carga a todos ahora sí ahora a lo a lo borrico vamos ahí ahora la batalla muy estratégica muy pausada y con 0 muertos queda un enemigo eh queda un enemigo creo que habrá que entrar por aquí no por esta puerta aquí vienen todos así que sí a ver es esta la puerta que hay que romper si no se ve la vida pero parece el texto de que que da porcentaje vale adentro donde está el que queda ahí está miolo lo hemos dado y lo hemos matado bien se baja la mía en fin victoria en este asedio va a salir para algo no realmente no pero nos vamos con 0 bajas una batalla muy estratégica así que nada continuamos muy bien poquito a poco avanzando la verdad que ha habido un montón de que yo he avanzado solo y he empezado a hacer bastante limpieza dejamos los objetos no pidamos la recompensa y subimos de nivel ganamos experiencia vale bueno pues ahora sí sí que se vaya fuera a esta también lo rizan los compañeros no ahí está sí que ya está satisfecha es que manda huevos tío bueno pues cómo está esta gente ahora descontentos poco a poco vayan subiendo esto lo perderán los millos y seguramente pero bueno lo hemos pillado para hacer un poquito de para hacer un poco el gambilla tampoco nos ha quedado nada de ahí pero mira hemos visto que las tropas de alqueros van bastante bien también para el asedio con algo de caballería y de infantería secuaz montado quero y escaramuzador y nada continuamos sé que esa gente ha subido nivel y los tengo que ahora ver dónde potenciarlos pero me he esperado un poco y yo estaba mejorando la inteligencia por lo que veo para qué no lo sé manejar más esclavos ¿Caballergar? si por qué no y no sé dónde me está el que me queda es que instruir creo que aquí no se estacidá ¿verdad? o sí se va sumando pues ya está me lo anoto todo el mundo puede instruir así que genial Vale Aquí tenemos a un señor cerca del castillo Quizás incluso lo defienda A ver, va a ser muy complicado que lo mantengan Estamos en guerra con estos y en guerra con Con estos de aquí Va a ser difícil que lo mantengan Pero bueno, habíamos hecho un poco de daño Esta facción Unos 47 Un saltante Ven aquí, maldito Espérate que se ha metido en batalla contra una patrulla Clan Luseguimiyoshi Ha expirado la tregua Vale, vamos a prestar ayuda a los campesinos Y cargamos Este no sabe con quien se ha metido Atacando campesinos Caballería, ¿cuánta tenemos ya? Seis No está mal Acaballaría que sacarla de los nobles de las ciudades Los secuaces Que son caros Pero luego el mantenimiento es bastante bajo Vale, por aquí hay alguien Por lo que veo Vale, callo Y ahí viene el resto Parece que este también es del clan Oda Por la ropa que lleva No son azules En verdad los azules no me enfrento todavía Me enfrento a gente que ha atrecinado a otros clanes Y está en gala con esta gente Yo tengo azules en mi ejército Mira, estos sí que son azules No son azules Que no hay ya ese y otro más. Un montón de enemigos, son arqueros, están contra la caballería, o sea que no van a hacer nada. No deberían. Y más estos que van sin armadura. Voy a darle a todos. Vale, victoria. No, aún queda uno, pero aquí queda. La campaña se viene un poco torcida por el tema de no poder tener celdos fácilmente. Aunque, ojo, únicamente he probado con los Millossi. A lo mejor hay otro clan que sí que me lo permitiría. Si un clan me permite tener celdos medio con él, eh. Si no con Millossi, como dije. Tú eres señor de Curashiki. ¿Esto es una aldea? Sí. Puedes tener conmigo. Si fuese una ciudad, te dejaría libre. La aldea era un poco igual. Estas armaduras, 42-12. Para... Y esta que da menos... En defensa cuesta más en tienda. El ser equipado la buena, la mala me la han dejado aquí. Pues eso que venderé entonces... No sé quién se la ha equipado, pero mira. Antes se iba equipando bien cara de armaduras, por lo menos. Porque en cuanto a armas de melee... Un poco peor la cosa. En cuanto al drop-in. Bueno, vamos a... A Kyoto. Este es el esclavista y me negocio con esto. 5-54. Kiyosu Hamamatsu aún no está en negocio que hemos abierto en... En Nara. Que era el del lacado. Esta es el gran señor Millossi. Saberna. Dime que está el esclavista. Ahí está. No. Hay unos contratados. Vamos a invitar a la gente de aquí al call. Y nos piramos. Relación 3. Con esta relación creo que ya podría abrir negocio. Vamos a comprobarlo. Si eso sí... Pues dejaré de invitarle ya al call. Ya estará hecho. Es el tipo que... No. ¿Y esa? Ciudadana. Y este... Ciudadano. ¿Dónde está el del gremio? Este es el Herrera. Tú, dímelo. Será ese de ahí, imagino, ¿no? Ya he visto todas las tiendas. Creo. No me faltaba esa de dos caballos. Vale. Ya me deja abrir negocio. A ver cuál me dejaría con más rentabilidad. Panadería. Cero. O sea, como si no existiera. Lacado. 2,53. Otra que da bastante aquí. De lacados. Soja. Negativo. Eh... Pescado... Un poquito. Guerrería. Negativos. O sea, aquí también va a ser lacado, ¿eh? Muy negativo. Los tintes. Hay diferencia de los floris. En floris los tintes son la hostia. No, pues va a ser lacado. ¿Cuánto me cuesta? 8k. Pues igual. 10k. Pillamos 10k y lo abrimos. Vale. Otra tienda que podemos abrir. Como tengamos aquí 10k. Oh, por las que ya no me hace falta. Ya está todo visto. La cosa es vender todo esto. Vale. Vamos a coger voluntarios. Y... Me hace falta vender estos esclavos. A ver si estuviese en Nara. El que buscamos. El esclavista. Creo que sí. Creo que es ese de ahí. No. Campesino. Es el viajero. Ambas me dicen lo mismo. Más o menos. Un poema. Para cantárselo a un vasallo de estos, ¿no? Y conquistar su corazón. A base de poesía. Vamos a reclutar más voluntarios para que se hagan caballeros. Y vamos a ir a Sakai. A ver si allí estuviera el... El esclavista. Mira. Más pasta. Más pasta. Cerrante. Aquí está. Vale. 10k, 11k. Bien. Vamos a abrir el negocio. De hecho no. Vamos a dejarlo por aquí. Y aquí como estamos. Cero. Se me quedaría más que esta ciudad. Porque ya hemos abierto en Nara y... Y en el próximo será Kioto. Vale. Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Y en el próximo nos centraremos en Sakai. En sacar aquí la última... El último negocio. Y luego no sé de verdad, ¿eh? Lo de que no pueda tener feudos así tan fácilmente... Me ha dejado un poco... Un poco fastidiado. Vamos a lo mulán. Que la gente me infravalorna por ser mujer. En fin, chavales. Como siempre, digo que si os ha gustado. Le hacéis comentado. Suscribíos. Y nada. Hasta el próximo episodio. Chao.